Con gran valor, conseguimos Convénsete que más crecerás Súper un gran amor, Eloy En la tormenta que hoy no nos deja ver Seguiré luchando con el valor que me han confiado En esta guerra que no ha terminado aún Ha crecido el mal, no, no, no Hoy es el momento de salvar la humanidad Llego camino tendremos que enfrentar Luchando con fe, con gran valor Seguiré luchando con fe, con gran valor Debemos dar la guerra y con fuerza y poder resistirás Luchando con fe, con gran valor Seguiré luchando con fe, con gran valor Seguiré luchando con fe, con gran valor El regreso del aura demoniaca ¿Dónde estamos en este lugar? Vegeta Parece que hemos llegado Chicos, ya hemos llegado Este es el lugar donde se oculta Fu Y lo que están parados ahí Es el albo universal ¿Ese es el albo universal? ¿Qué grande es ese albo? Que tontería Yo mismo voy a dar pedazos a esa maldita cosa ¡Paneta! Padre ¿Qué el demollo está haciendo? No me digas que de verdad cree que él solo Puede destruir el árbol del universo Es un imbécil ¡Qué idiota! Solo está perdiendo su tiempo y la energía ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿Pero qué acaba de pasar? La energía de mi padre ha sido absorbida por el alma universal ¡Bingo! Parece que estás en lo cierto ¿Pero qué? ¡Bienvenidos! Incluso los dioses no se pueden terminar en el espacio-tiempo ¡Fiu! ¡Por fin te hemos encontrado! ¡Fiu! Muy bien, chicos Esperemos pacientemente la creación del universo juntos ¡Ay, Vegeta! ¡Gracias por aportar la energía de la causa! ¡Y miren todos! ¡Realmente la bonibras se están naciendo! ¡Muy mal esto exacto! ¡Vamos! ¿Pero qué? Señora Toma Ya me encargo yo, Fu ¿Que ella se va a encargarse? ¿Qué significa esto? ¡Vegeta! Este kit pertenece a Kamba ¿Qué dices? ¡Exacto! Con el poder de Kamba realmente fue muy impresionante ¡Sale, vampiro de ahí! ¡Villeta! ¡No funcionará! ¡Ya lo tengo! Comencemos con el experimento ¿Tú también ya experiencias con esto, no? ¡Ya veo! Parece que ustedes no se quieren pelear entre sí Parece que el descubierto más interesante ¡No! 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 ¡Madido insecto! Parece que el golpe que les di más fuerte vuelven a la normalidad. Parece que queda más espacio para la investigación. ¡Vaya! ¡Ya se da el tiempo! ¡Al fin juntos! ¡El universo que se va a destruirse! ¡En ese momento nacerá mi nuevo universo! Ese tipo salsa me lo dio antes. Ya que Kamba está aquí, Fiu utiliza su Ki para que no peleemos como nosotros queremos. Parece que intentaremos con Bechito. No hay mucho tiempo. ¡Tendremos que hacerlo! ¡Solo será la última vez! ¡Ja! 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 ¡Ya vi eso en planeta prisión! Con que una badeira, tu experimento ha fallado, ¿ví? ¡Gracias por ver el video!